Hola amigos que tal, les habla su amigo Isidro Junior, declarista y maneja del grupo Siglo XX, la autoridad de los corridos para invitarlos este 26 de octubre ahí en Pantitlán, Ciudad de México, en el Salón Olímpico. Vamos a estar tocando todos los éxitos del grupo Siglo XX y pues bueno, a nombre de mi padre y la voz del señor Isidro de la Cruz Santiago, los invitamos este 26 de octubre del presente año 2024 para que se vengan con nosotros y escuchen todos los éxitos del grupo Siglo XX. Y bueno, también para invitarlos para todos los bands del grupo Siglo XX, para que adquieran esta playera del grupo Siglo XX, ya la tenemos ahí en la página del grupo Siglo XX, en la página oficial que tenemos, ya la tenemos lista y ya la tenemos para todos los bands del grupo Siglo XX, el nombre de la producción la estamos vendiendo y pues bueno, es la playera de todos los bands del grupo Siglo XX. Entonces, nos vemos este 26 de octubre de este presente año en el Salón Olímpico ahí en Pantitlán, Ciudad de México, Grupo Siglo XX.